¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? ¿Cuánto tiempo? Tres días seguidos que subo un vídeo ¿Qué le pasa al mundo? ¿Está pasando algo raro? ¿El apocalipsis se acerca? Pues nada, hoy he decidido grabar un vídeo random Pavariano Yo grabo lo que me sale de la bola Pero sí, hoy decidí hacer como una vídeo reacción A las palabras borigua ¿Por qué? Porque la última vez que estuve ahí en Puerto Rico Había muchas veces que la gente hablaba Y yo no entendía un carajo de lo que estaban hablando Y entonces tenía que sobreentenderme las cosas Y como ustedes sabrán, los coreanos Tenemos otro procesador en el cerebro Más o menos yo lo entendía todo He abierto una página Lo puse en el Google, ¿no? Una página que se llama Tu Babel Y aquí salen frases boricuas, ¿no? Voy a escoger un par de ellas random Y vamos a ver Empezamos por la A Dice Apesta a psicote Eso es que apesta a pie maloliente Muchos de vuestros comentarios apestan a psicote A ver Aplastar la araña Tener relaciones sexuales Aquí viene Aplastar una araña Y tener sexo Bellaco Persona con urgencia de sexo Yo lo tenía mal entendido Yo pensaba que Bellaco Era como una persona con flow Que le gustaba a las mujeres Y eso No sabía que era una Y yo todo Una vez puse en el endacha Bellacoreano Si, la palabra bicho Lo aprendí hace poco Yo cuando los boricuas decían bicho Yo pensaba que se referían a un insecto Loco Hay una expresión que dice Dar chino O sea, que le des chino Le da chino Y es pegarse muy cerca Detrás de una mujer En una guagua repleta Después pone Dar Deo Eso es masturbarse Ok Dar deo Que te da el deo ¿No? Eso se refería al deo Como el deo de muchas de ustedes Cuando ven mis videos ¿No? Darse un paseíto Es inhalar cocaína Que flow Me voy a dar un paseo Es que me voy a meter una raya ¿No? Paseo blanco ¿No? Hay un montón de expresiones Y me estoy saltando bastante Solo estoy leyendo Los que parecen interesantes Y también hay muchas expresiones Que ya me las sé Dice El culo del mundo Algo lejano Esa expresión yo la usaba también Cuando me crié en Canarias Yo vivo en el culo del mundo O sea, en Corea Estar en el gran hotel Significa estar encarcelado Entonces Anuel Está en el gran hotel Se dice así ¿No? No sé Hay muchos que no he escuchado nunca Pero lo estoy leyendo Porque parecen interesantes Guapo Guapetón Persona que usa intimidación O violencia Para causar miedo O doblegar gente Guapo No es Guapo De De guapo Entonces En Puerto Rico Se dice Guapo Es una persona Que usa Intimidación O violencia Para causar miedo Lavarse la cara Con meado ¿Eh? Tener poca vergüenza Me lavo mi cara Con el meado Todos los días Si parezco el típico estudiante Ahí Que estudio un montón Ahí Que leo ahí Una expresión Y directamente Pongo un ejemplo Ahí Cacho Que flow Que buen estudiante Soy A todos los jóvenes Que están viendo Sabes Aprendan Esta actitud De aprender Llamar para atrás Es devolver la llamada ¿No? Llamar para atrás ¿No? Y llamas para atrás ¿No? Que malo Loco ¿Qué me pasa? Loco Tengo que dejar De grabar Vídeos Todos los días Me estoy poniendo Chungo De la salud mental De tanto tiempo Estar con ustedes Meter mano Todo lo que conlleve A una acción Que muchos dicen Mete mano Mete mano Pero yo cuando me crié Cuando dice Eeeh Meter mano Es cuando le toca ¿No? Si le meto mano A una chica Es que Eeeh Este me gusta Mojar El nugget Tener relaciones Sexuales Hace demasiado Que no mojo El nugget El nugget Mío Está seco ¿Sabes? Que parece eso Una galleta Tengo que dejar Dejar de hacer Vídeos Tres días Seguidos Ya Ya lo han visto Ya Que estoy un poco Chungo Putipuerca Putipuerca Prostituta Entonces Entonces El putipuerco No Yamsha Es un prostituto Se refiere a eso Hay cosas que estoy Aprendiendo ahora Que eran palabras Que yo siempre he escuchado Pero nunca Me he parado A pensar Tener Tener el roto Y la peste Expresión vulgar Para una persona Con nalgas Planas O escasas Las coreanas Tienen el roto Y la peste Que cabrón Te voy a dar Hasta dentro Del pelo Golpiza Extrema Que es un golpe fuerte O que A los que estén ahí Dándome las latas De video reacción Video reacción Video reacción Les meto el bloqueo Hasta dentro Del pelo Chicos Que flow Es que ahora Hasta lo combino Con mi flow Virar Huevos Es hacer nada Me voy a virar Los huevos Después de este video Sabe así de claro Y nada Estos son frases Y después están las palabras Vamos a ver las palabras Ah, vale, vale Algarete Fuera de orden Todo lo loco Vale, vale Que son palabras Que yo escuchaba Cuando estuve en Puerto Rico Y no entendía Arrebatado Vale Significa drogado Arrebatado Arrebatado Es estar fumado O drogado Escuchaba mucho Esa palabra De arrebatado O sea Acicalado Con el pelo recién cortado Ok Pone bichote 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 Persona que controla Un punto de droga Un punto de droga Ok, ok Son palabras Que he escuchado Mucho Por ahí Por aquí ¿Sabes? ¿En dónde estuve yo En Puerto Rico Para escuchar Tantas cosas Chungas? Ah Caballo Es amigo Ah Vale, vale, vale Me suena De que alguien Me llamó Caballote Ah Caco Caco Persona que viste Con pantalones anchos Y camisas Extremadamente grandes No sé quién hizo esta página Pero me está oliendo A que esta página Está un poquito Como que Perdido Un poquito No mucho Más o menos Como Maluma ¿No? En el último vídeo Cangri Cangri Coño Hombre fuerte Y líder Que llama la atención De las yales Yales ¿Qué es yale? Vamos a ver Eh Nikiya Yami Daddy Yankee Los Cangri Loco A ver A ver ¿Qué son las yales? Yales Yales Otra palabra Que veo mucho Por ahí Por las redes Y no sé Ni qué significa Yale Mujer Pero yo creo Que yale Se refiere a Mujer Otro Un tipo de mujer Esta página O sea Que estuve haciendo Toda la puta Video reacción A esta mierda De página Que para mí No sé Díganme ustedes Es loco Para mí O sea Tiene expresiones Y palabras Que sí Que yo creo Que sí Tiene sentido Está bien Pero también Tiene algunas Que me deja Más perdido Toto Era vagina Vale Coño Que yo escuchaba Ah ya decía Un montón De canciones De reggaetón Dicen Toto Y yo no sabía Que era eso No me acuerdo Quién era Pero alguien Tenía letra De El Toto Se lo destrozo Algo de eso Yo creo Que muchas De las palabras Han sido Inventadas Por los reggaetoneros Verdad Una palabra Que tengo curiosidad Piquete Piquete Porque ayer Estaba viendo Una entrevista Era ahí Un rapetón De De los Evo Jedi Y Urba decía No, no sé qué Un piquete Cabrón No sé qué Piquete ¿Qué coño es eso? Espérate Piquete Mierda de página Que me metí Ni tiene la palabra Piquete Loco Chacho Loco Chacho Chacho Nah, nah, nah Pues nada Mi gente Pues sí Mi gente Esto ha sido El video De hoy Creo que no me he metido En la página correcta Creo No sé Estoy pensando En hacer un video De este estilo De otros países También De Latinoamérica Para aprender Un poco más El flow De ese país Díganme en los comentarios Qué país Os gustaría Que yo haga Si lo han disfrutado No se olviden De darle ahí Un mail Chacho Enróllense ahí Chacho No sean tacaños Loco Ahí Un me gusta Ahí Loco Qué gratis No se olviden De seguirme En las redes sociales Por donde hay Más cachondeo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos pronto Ese culo y ese ano No se olviden 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 No se olviden